Ustedes han nacido juntos y seguirán juntos por siempre, aunque las alas blancas de la muerte disipen sus días, y juntos han de permanecer eternamente en la memoria de Dios. Pero permitan que haya espacios en su unión y que bailen los vientos entre ustedes. Amense profundamente el uno al otro, sin permitir que el amor sea una prisión. Es mejor que el amor se mueva como un mar entre las playas de sus almas. Sírvanse el uno al otro el vino, pero no beban de la misma copa. Compartan su pan, pero no coman de la misma hogaza. Es bueno cantar y bailar juntos, ser alegres, pero que cada uno sepa estar solo, como lo están las cuerdas de un laúd, aunque vibren en un mismo tono. Ofrézcanse el corazón entero, pero que cada quien guarde el suyo, pues solamente la mano de la vida puede asir otro corazón. Es correcto erguirse juntos, pero no demasiado próximos, pues las columnas del templo están siempre juntas, pero separadas. El encino y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. Gracias. 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 Gracias.